Música Vamos a ver como podemos utilizar Meterpreter para realizar digamos acciones de espionaje sobre el usuario que se encuentra en el equipo que hemos comprometido Esto es algo muy práctico sobre todo cuando realizamos una intrusión o una organización Muchas veces necesitamos acceder a un equipo y no nos basta solo con acceder al sistema Sino necesitamos comprender como el usuario utiliza las aplicaciones Podemos intentar extraer digamos credenciales del sistema capturando las pulsaciones de teclado Podemos realizar una gran cantidad de acciones y aquí vamos a ver unas cuantas de ellas Bien, lo primero que vamos a ver es un KeyLoyer Entre las opciones que nos proporciona Meterpreter Tenemos aquí dentro de la librería ST de API Tenemos un KeyLoyer Un KeyLoyer como ya hemos explicado al principio del curso Es básicamente un software que nos permite capturar todas las pulsaciones de teclado que digamos pulsa el usuario Entonces, para poder utilizar el KeyLoyer que viene integrado con Meterpreter Tenemos que utilizar KeyScan Start, ¿vale? Esto va a poner el KeyLoyer a la escucha Por lo tanto, en este caso ya tendríamos aquí un KeyLoyer Podemos hacer una prueba Test Esto es una simple prueba ¿Vale? Y guardamos el fichero, por ejemplo Perfecto Ahora haríamos KeyScanDump Bien, esto no nos ha sacado nada ¿Por qué puede pasar esto? Primero de todo necesitamos verificar nuestros privilegios Si os fijáis, en este caso somos System ¿Qué ocurre? Que el KeyLoyer va a intentar capturar las pulsaciones de teclado del usuario System Algo que nunca pasará porque no es un usuario interactivo Entonces vamos a pararlo Y lo que vamos a hacer es Vamos a ver en qué proceso nos encontramos En el 1396 Vamos a pasarnos a Explorer Migrate Explorer ¿Vale? Bien, con esto vamos a migrar a un proceso que realmente tiene Digamos, está bajo el usuario Sock De hecho, si utilizamos GetUID Vamos a ver que ya somos Sock Entonces vamos a utilizar otra vez el KeyLoyer Vamos a ponerlo a la escucha Vamos a crear otro fichero Que se llame Test2, por ejemplo Esto es otra prueba ¿Vale? Perfecto Vamos a darle a KeyDump KeyScanDump Perfecto Y si os fijáis Aquí tenemos El nombre del archivo Los dos retornos de carro que hemos realizado Y luego en el interior Esto es una prueba Está muy bien porque realmente os dice Cuál es el proceso que ha hecho esto Si os fijáis Alguien nos está diciendo que esto se ha hecho en el Explorer En el explorador Cosa que es verdad Porque nosotros hemos definido aquí en el explorador El nombre Y luego aquí vemos que lo estamos ejecutando en el NotePad Esto nos puede servir de mucho Porque realmente Podríamos especificar O podríamos, digamos, hacer un filtrado Y capturar solo aquellas que meta en el navegador, por ejemplo Entonces eso nos va a capturar las credenciales Muchas veces que pueda utilizar el usuario Para conectarse a páginas Entonces vamos a parar el KeyLodger Ya hemos visto cómo funciona Si os fijáis Es un proceso muy simple Lo que hay que tener en cuenta es el usuario Lo que hemos comentado antes El usuario con el que esté corriendo Y el usuario con el que ejecutamos este KeyLodger Bien Para esto nos servirá Como hemos visto anteriormente Elevar privilegios Volver a la shell O sea, volver al usuario Etcétera Bien Una vez hemos visto esto Vamos a realizar otro tipo de espionaje Por otra manera Que sería Imaginaos que el usuario está aquí Esto es una simple prueba Podríamos utilizar un screenshot Que esto lo que va a hacer es una captura de pantalla Y nos lo va a guardar De hecho aquí lo tenemos Podríamos abrirlo Y veríamos la misma pantalla Que tiene el usuario Ahora mismo Sin que el usuario Se haya dado cuenta De absolutamente nada ¿Vale? Entonces esto es una opción Vamos a eliminarlo en este caso Y vamos a ver otra opción Que sería El RunVNC Que ya hemos visto anteriormente Esto básicamente lo que va a hacer Es cargar ¿Vale? Un pequeño servidor VNC Y permitirnos conectarnos a él ¿Vale? Lo puedo hacer tanto de forma directa Como de forma inversa Si os fijáis Por defecto lo hace de forma inversa ¿Vale? Por lo tanto No levanta un servidor En el propio sistema Sino que levanta un agente Que se conecta a nosotros Enviándonos toda la información Entonces Esto nos va a permitir Ver cómo está el sistema En este momento Podríamos realizar acciones Pero realmente La idea de esto Es utilizarlo como espionaje Es decir Si aquí El usuario Cerrará esto Abrirá esto Pues como vemos Nosotros lo estamos viendo En tiempo real Lo que está haciendo el usuario ¿Vale? Podría poner Hola ¿Qué tal? ¿Vale? Si os fijáis Esto sería muy práctico Para analizar el comportamiento Del usuario Es decir Podríamos ver Cómo interactúa con su equipo Qué aplicaciones utiliza Cómo las utiliza Etcétera ¿Vale? Es una acción muy práctica realmente Nos elimina estos dos Perfecto Y aquí Para matarlo Lo único que tenemos que hacer Es cerrar este proceso ¿Vale? Y ya lo tendríamos listo Perfecto Vamos a ver otras acciones Que también podríamos utilizar En este caso Las vamos solo a nombrar ¿Vale? Porque al ser una máquina virtual No podemos utilizarlas No lo tengo integrado Y serían estas Que trae la librería de STDAPI Que serían las que tienen que ver Con la webcam ¿Vale? Esto nos va a permitir Por un lado Utilizar Lo que sería el micrófono Del sistema Para grabar conversaciones ¿Vale? Si nosotros pusiéramos Record 10 Lo que haría sería Activar el micrófono Y grabar 10 segundos ¿Vale? Y esto nos lo guardaría El local Otra opción que tendríamos Sería Webcam List Para listar las webcam Que tenga asociadas En este caso Obviamente no tiene ninguna Tendríamos Webcam Snap Para capturar Una determinada cámara ¿Vale? Si no recuerdo mal Aquí tenéis que indicarle La cámara ¿Vale? Con el webcam list Os saldrá Por ejemplo Primera cámara Asignado el ID 1 Entonces tendréis que poner Webcam Snap 1 ¿Vale? Para que os sacara una foto Con la cámara Luego podríamos utilizar también Webcam Stream Para directamente Ver en tiempo real A la persona ¿Vale? Y Webcam Chat ¿Vale? Para iniciar un chat Con la persona Esto obviamente En la parte de espionaje No tiene tanto sentido Pero en la parte de stream Sí que lo puede llegar a tener Aunque Realmente Las acciones que más se utilizan Son las que hemos visto hasta ahora Que sería El Keylogger Y sobre todo el VNC ¿Vale? Y las capturas de pantalla Tiene que por ejemplo Las capturas de pantalla Podemos programarlas Para que las haga Cada cierto tiempo Así que nada Con esto Terminamos el vídeo de hoy Y bueno Más adelante Seguiremos viendo Más funcionalidades Que podemos utilizar Con Meterpreter Para realizar acciones De intrusión Y de hack En el sistema Cualquier duda Que tengáis Escribidme por correo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!